Muy bien, pronto de este dragón, ahí. Tira fuego, que confiaba en que no me quemas en esta esquina, pero al final me ha quemado. Me quedo sin Astus, pero ahí hay una hoguera. No, no, no se había ido, estaba todavía ahí. Todo eso lo volvió. Mierda. Bueno. El atajo. Cuántos lo di, cuántas pasa. Y al menos, puedo haber intentado la banca de esto. Todo se ha dicho. Cuántos. ¡Suscríbete! 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 Vale. Punto número 1. No se puede dar al ar para recoger cosas si tienes el escudo levantado. ¡Suscríbete! 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 no fue suficiente a ver, morí muy rápido tengo un poco de suerte de las almas que me hacen bastante bien hay que ser positivos venga a ver, yo no recuerdo que costase tanto esto sabe que tengo poca vida aquí de escudo vale pues no se mueve bien demasiado pronto no 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 Hola, ¿qué tal? Está simpático, ¿eh? Está simpático, ¿qué tal? Está simpático, ¿qué tal? Está simpático, ¿qué tal? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Au! Vale Estaba tan cerca Música de Benny Hill Venga Ya Eso no fue justo Vale Pues... Supongo que me has convencido Voy a pasar por ahí Más adelante Señor Drago Bueno O puedo hacer La vieja La vieja Usa De comprar Plachas Sin matarla Sin matarla Sin matarla ¿Por qué? ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! Hene, you never leave my side now. ¿Estás loco, chaval? Vale. Quiero un arco. Bien. Y quiero flechas. No sé. 99. Oh, you can... I'm all that you... Careful. Be kind, Yulia. Be kind. He 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 he. No hay nada ahí. Now, don't squander your time chatting. You need to look over my wares. Oh, thank you. Very much. Come back soon. Perfect, un loco más. No. 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 No sé si puedo usar la dos manos. Porque si no... Me voy a llevar la vida. El alma esta que tenía... Con todo. No. No se puede usar. No se puede usar loco. No se puede usar. No se puede usar. No se puede usar loco. Es... No se puede usar. Pero, bueno. Es que, sigue vivo. Es tan duro, tío. Vale. Vale, rapazo. Ay, amigo. Tú no eres tan duro. Aguanta veneno... No, no, no. ¿Qué patina son? No, 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 no. Tiene una carta mega extraña. No sé de patina. No la jaja de garganta. Vale. De hecho, antes de hacerse la jugada, voy a aprovechar la promoción de In The Shams. Muy bien. Vale. 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 No dice cuánto quiero. Ay, cabrón. Se mueve. Ah, es que baja. Tengo que hacer esto a posta para... para que no haremos más. Vale. No sé si se le ocurrió esta forma. Ah, pero espera. Esto lo que hacía era darte el arma. No lo quitaba de ahí. Vale. Bueno. Esta es la forma de acumular. Llevamos nueve flechas, de las cuales falle una. En el Dark Souls 2, en el Dark Souls 2, hacer esto consumía bueno. Sí que consume. Parecía que no. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que en los otros, creo que consumen simple hecho... de... de lanzar el arco. de lanzar la flecha. Y todo esto para un arma... que... la quiero por coleccionismo. Porque no lo he usado. No lo he hecho bien. Quita demasiado. Y hay gente que se limita... a ver cómo se arma nuestro principio. Para limpiarlo. De una forma muy contra de hacerlo fácil. Y ya... bastante fácil exigir. Tira mano. Por ver si terieras. Ostras. vos fallidas. No se lo puse. ¡Suscríbete! 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 No sé si sería posible aprovechar que estaba dando la vuelta... No sé si... Deja probar... Lo tengo… No sé romper... Bueno, no importa, en cuanto se rompa, corto el día. Así que si alguien quiere ver algo más de Dark Souls, puede sentarse al siguiente capítulo, que esto va a ser simplemente... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! No hay dos partes del lore que tampoco entiendo muy bien. Se supone que los dioses mataron a los dragones, pero esto es un drama. Aunque bueno, pensándolo bien, solo tiene dos partes, así que igual te consideran un ruido. ¡Uy! Cuatro falleras. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Golpeados! ¡Qué golpeados! Cuarenta y cinco pañitos Cuarenta y dos Cuarenta y tres Cuarenta y cuatro Cuarenta y cinco No puedo en**** cinco Mucho caso Si falla cinco Cu прям Cuánto No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡18 flechas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Si me acuerdan los flechas. No lo he dejado Tensión P12, de destreza. Señales de invocación, no me gusta eso. A ver, repare. Quiero flechas. Muchas. Por seguir el recuento es fácil. O sea que falla en nueve. Y en el recuento de 99. Ah, venga. Vamos a ver. 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 ¡Suscríbete! 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 Esto va mal. Esto va muy mal. Bueno, al menos me hizo ese favor. Hay que reconocerse a ver los casos como son. Uff, esto va como con lag, ¿no? Sí. Va con lag. Bueno, moriré. 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 No es nada creíble. ¿Eh? ¡Oh! ¡Qué puntazo! ¿Quieres que...? Bueno, vale. No entiendo por qué quieres que te pegue, pero vale. Ha sido todo muy extraño. Muy... Muy, muy, muy extraño. Muy, muy extraño. Muy, muy extraño. 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 Muy extraño.